de la mitad del total de los datos que hay en Hispana. Hispana es, por lo tanto, una suma de aplicaciones, no solo es un recolector, es también un repositorio, es un servidor SRU y es un directorio de los proyectos de digitalización que se están llevando a cabo en Hispana. A principios de 2002, el Ministerio ya había iniciado la implementación de todos estos formatos y para ello, como uno de los namespace es SCOS, pues no existía en España en este momento ninguna lista de tratamientos de materia convertida a SCOS y la analizamos urgentemente porque necesitábamos dar respuesta a una serie de compromisos que tenía el Ministerio.